Bienvenidos a la semana 18 del Top de Goles Como siempre vamos a recordar al último ganador del Top Que fue en esta ocasión Sanky con este golazo de Zipti Norabuena por esas 100.000 monedas en Jutico en Met Además que metió el gol con Zipti Que es que es increíble meter este Bajilaero y encima con Nadir Zipti Que es un plus, ¿no? O sea, brutal Empezamos ahora, sí que sí, la nueva semana Ahí vemos a TheFIFA91-0-11 Ahí está jugando con Cristiano Ronaldo Hace una elástica, se va de uno Nimarokus Pogs Y dice, vale, por aquí no me gusta hacer skills Vámonos, vámonos, vámonos para abajo A ver qué podemos hacer con Cristiano Ronaldo Pues qué va a hacer, pues se para La levanta, Rainbow Aéreo Y desde ahí mirar, boom, lo que va a hacer Increíble, menudo golazo Además que es en cara a cara Y ojo, eso es un plus también Añadido, es bastante complicado meter esos goles en cara a cara Pasamos ahora a un gol de Black Box Spain Ahí está con Nani, creo que es Nani Menudo combazo para finalizar con una tijereta bien coqueta O sea, brutal este gol Hace un combazo Sombrero y tijereta O sea, qué más le pedimos Pasamos ahora a un gol de Vikas Ahí está con Ibrahimovic, alias Jesucristo Ahí continúa con Ibra haciendo skill A punto de perderla Pero claro, como es Ibra, pues no pierde el balón No pueden quitarse Continúa con Ibra haciendo skill Dragba por aquí La pisa con lo de Vaca Ahí se va de uno Ruleta La pisa y boom, finaliza Increíble de Rabón O sea, brutal este gol Pasamos ahora a otro gol Ahora es el turno de Lbuseto 99 Ahí está con Botaka El primo de Ronaldinho Porque la verdad se parece bastante Está haciendo skill Se va la pisa Dragba por aquí Continúa con Botaka haciendo skill Ruleta Ocus Pocus se va a meter dentro del área Maggi de Spin Neymar Ocus Pocus Y boom, golazo Ahí está, se ha ido de todos Y mete ese golazo Increíble Tenemos ahora un gol de Xhaka Ahí está, se le da a Marcelo Toma Marcelo Yo no la quiero La pisa Marcelo Se va de uno Se va de otro Ahora Marcelo Hace una especie de dragba aquí Y desde ahí dice Boom, le pego desde aquí Para hacer este auténtico golazo O sea, es impresionante Enséñame a meter esto Longshot, por favor Increíble Desde donde le pega Ojo, atención a esta falta Gol F Atención Sombrerito Y tijereta Madre mía, vaya golazo de Haid O sea, increíble Saca la falta Hace un sombrero Y tijereta O sea, increíble gol Bastante original Pasamos ahora a un gol Con Cristiano Ronaldo Que hace una rabona ¿Por qué? Porque puede Gran gol de Tom Fuce O sea, brutal Esta rabona de falda De Cristiano Pasamos ahora a un gol De Gottschett Atención, eh La va picando La va centrando Para Ben Arfa O sea, esta volea No es normal, ¿vale? O sea, porque ha intentado Ha ido centrando, centrando Hasta que le ha caído el balón A Ben Arfa Para hacer esta auténtica volea Increíble Pasamos ahora a un gol De Álvaro Atención En clubes pro Mete ese golazo O sea, impresionante Y ahora pasamos a un gol De Lorenzo Controla con el pecho Y de tijereta Golazo para acabar Ya sabéis Me podéis enviar Vuestros goles Al email Que estáis viendo Ahora mismo En pantalla Podéis subir Vuestro gol A Youtube ¿Vale? Lo ponéis El vídeo en oculto O en público Como queráis Y me pasáis el link Al correo Que estáis viendo Ahora mismo Y hecho esto En la encuesta Tenéis como siempre Los goles Para elegir al ganador De las 100.000 monedas En YouTube Y dicho todo esto Yo me despido Me voy a... Es Dani FIFA Para mí Para ti Para el que se hace un skin De lo más difícil Como Cici Regateando hasta primera O hasta ser pichichi Porque tengo más Inamita Que el Manchester City Aunque viva en Jaén Aquí decimos hermoso Trambólico en el área Soy un chico peligroso Que no falla Que se pega a buenos vicios Podéis llamarme Dani Estaré a vuestro servicio Y ahora es cuando Le das al like Y te suscribes Es el Flav Con Dani FIFA Yeah